Este es el Apu Kapia Vienen ver, hay una laguna allá al fondo Hay gaviotas, un montón Las letritas, en agosto, el 15 de agosto es su aniversario Vienen bastantes personas aquí A celebrarlo, es un volcán también, ojo Bueno, esta parte según comentan se sabe llenar de agua La parte de adelante con una laguna Pero al parecer aquí han hecho, donde está ese puentecito Han hecho un canal, seguramente para riego O algo por el estilo Miren Está lindo, lindo, lindo Mucha energía en este lugar Y su servidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!